¿Cuándo se dieron cuenta de que algo no estaba bien? Después que encontramos que mi hija está normal, su capacidad de... ¿Cuándo se dieron cuenta de que algo no estaba bien? Después que encontramos que mi hija está normal, su capacidad es normal, los estudios todos salieron normal, muy bien. Entonces empezamos a ver que esto ya no era de médicos, que no era la parte de medicina. ¿Por qué? ¿A quiénes ocurrieron? ¿Fueron a un psiquiatra, a un psicólogo? Neurólogo. ¿Y ellos le dijeron que estaba todo bien? Todo muy bien, muy bien. Mi hija me dijeron que ella tenía una capacidad muy buena, no era ya de medicina, que estaba todo muy bien, todo salía muy bien. Por eso empecé a pensar que ya no era de ese lado, porque venimos de años, años con médicos y médicos y no, y todo perfecto. ¿Y qué señales mostraba ella? Que ustedes dijeron, no, bueno, no es más algo médico, esto no se van a hacer cargo los profesionales de la salud, sino tenemos que recurrir a alguien más. Por el estado de mi hija, ella no podía dormir bien, sentía ruido, muy inquieta, muy nerviosa. Sentía que algo la tocaba, alguien se sentaba en su cama, y ahí empezamos a pensar, porque no solamente ella, a veces en la casa se sentían ruidos, pasos. Y bueno, entonces empezamos a ver que, o sea, como que estaban atacando a mi hija, y empezamos a sospechar por ese lado. ¿En algún momento acudieron a la iglesia? Sí, fuimos a la iglesia, hablamos con un padre exorcista, y nos dijo que lleváramos a mi hija, pero me dijeron las veces que fue, era como que no se animaban a ver a mi hija, como que tenían miedo, no sé, no recibía ayuda de ese lado. Después vinieron unos sacerdotes nocturnos, que ellos sí ayudaron, vinieron a rezar, pero era lo único que podían hacer porque no eran exorcistas, sí rezaban mucho por mi hija, pero cada día se iba complicando más, no se entiende, no se explica por qué todo esto. De dónde, cómo empezó todo esto, cómo, por qué, por qué, o sea, uno siempre lo ve en las películas, no lo ve, que a uno le vaya a pasar esto tan horrible. Lo llamo a Gastón, a David, a un señor Luis, para ver qué está pasando en mi casa, en mi hija, qué es lo que está sucediendo, que cada vez que era peor. Y cuando vinieron, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué sentían ellos en la casa? ¿Qué sentían ellos cuando veían a su hija? Y había presencia, había, se hizo como una limpieza, un poco, pero sí, había muchas presencias, no era una, había varias, había demonios, había. En su caso, ¿qué fue lo que le recomendaron que hiciera como también para poder ayudar a que su hija esté mejor? Es que, en realidad, los médicos me dijeron que ya no era de medicina, que le hiciera beber las aguas a mi hija, porque yo vengo del 2013, 2011, con esto, que no dejan en paz a mi hija, era cada vez peor, cada año era peor. A mi hija le salían cosas en el cuerpo que no se entendían, ataques, muchas veces hemos estado sentado toda la familia acá en el comedor viendo TV y empezaban a moverse las cosas. Mi hija no iba a ser feliz nunca, entonces no me quedó otra que empezar a buscar una solución, una solución y del otro lado, de la parte paranormal, porque no, no... Del lado más espiritual. Claro, el lado más espiritual, exacto. Sí, hicieron limpieza en la casa, pero hay que seguir porque es bastante bravo, bastante fuerte. Buenas noches, ¿cómo andan, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así arrancamos en esta temporada con el misterio en nuestra provincia. Estamos hablando de una casa poseída, embrujada, aquí en el departamento de Luján. Testimonio en primera persona, esto nunca se vio en la televisión abierta. Por primera vez fuimos al lugar del hecho, ¿no? Estamos hablando de esta casa ubicada en el departamento de Luján, donde pasan cosas extrañas. No solamente en la casa, sino también a una menor, ¿no? No, perdón, a una... No es menor, perdón. A la hija de la señora que dio testimonio. Exorcismo, dijo la señora. Se complicaba cada vez más. ¿Había presencia? ¿Había demonios? Bueno, vamos a desarrollar esta noche. Quedate con nosotros, nuestro WhatsApp 261-300-1600 y nuestras redes sociales, arroba Canal 9 Televidad, para dejarnos cualquier tipo de mensajes. Que se abra panel, señor director, porque voy a saludar a mis invitados de esta noche. Voy a Gastón Zúñiga, creador de contenido Zona Paranormal. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Goga, ¿cómo estás? Felicidades por la nueva temporada, por la buena nueva. Y hoy, el caso de hoy es... No, nada más. Estamos, te lo decía hace un rato, y me gustaría repetirlo, ante un hito de la televisión argentina. Yo creo que después de hoy va a haber un antes y un después cuando se aborden estos temas. El programa de esta noche no va a tener nada que enviarle a las producciones que se hacen en Centroamérica, que tienen creencias mucho más cercanas a la espiritualidad que nuestra cultura. Obvio. Y sobre todo esto de dar testimonio. O sea, qué difícil que den testimonio, que se animen a charlar con periodista, un beso también a Agustina Castillo, que estuvo allí realizando la cobertura junto a ustedes. Pero digo, qué difícil esto. No se encuentra muy fácilmente gente que se anime a... Por eso digo, con el caso de Chomi, el año pasado fue como un poquito sacarle la puntita a un ovillo que empieza a contar historias. Y esta creo que también va a abrir muchas puertas, porque lo que vive esta familia se vive en muchos otros lugares, solo que no se animan primero a pedir ayuda y después a contarlo. Claro, claro. Voy a saludar también a Gabriel Vélez, musicalización, ambientación y tomada de registro de Zona Paranormal. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Goga. Un gusto tenerte, Gaby. También voy por el otro lado, David Mercado, ¿no? Él es Medium, Zona Paranormal. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, Goga. Gastón iba a decir. Buenas noches, Goga. Buenas noches. Y también amigo de la casa, que hace años que está con nosotros. La otra vez lo estaba recordando, digo, desde los inicios de No Culpes y obviamente cuando tratamos de temas paranormales, él tiene que estar. Luis Guardia, ¿cómo estás, Luis? Parapsicólogo. Bien, Goga. Un gusto volver, un gusto estar acá y, bueno, ver este caso que acá Gastón y Alerta Roja están investigando, analizando. Así que, bueno, estamos para ayudar. Hemos unido a todos los especialistas, ¿no?, acá en Mendoza, a quien tratan estos temas. La verdad es que no es fácil hablar de esto, porque a veces decimos es creer o no creer, ¿no? Porque la verdad, pero la gente quiere dar testimonio y la gente está diciendo, me pasa todo esto, que los psicólogos no pueden dar respuesta, que no sabemos a quién recurrir, llamamos a cura, como dijo la señora, tampoco hay respuestas. Bueno, Gastón, contame el contexto de esta casa, de esta persona que dio el testimonio. Bueno, ella lo que primero aclara es esto, buscan primero ayuda médica, que es lo que siempre les recomendamos, ayuda psicológica, dan muy bien los estudios psicológicos, las pericias psiquiátricas. Desde el lado de la medicina no encuentran ningún argumento para decir a esta chica de 24 años le está pasando algo y hay que tomar cartas en el asunto. No, buscan ayuda de la iglesia cuando ella cuenta que viene con una familia que tiene ya varias experiencias en cuanto a la brujería sobre todo, cuenta que cuando van a pedir ayuda a la iglesia los aceptan en un principio, pero después se asustan. Entonces la pregunta es, ¿de qué puede asustarse un sacerdote en presencia a una chica que presenta esta conducta o que cuenta lo que le pasa que es realmente impactante? Impactante. ¿Había energías extrañas? ¿Cómo lo vivieron ustedes? La primera visita que hicimos fue hace ya algunos meses, el año pasado incluso, y nos encontramos con, y esta vez vamos a hablar definitivamente de entidades, porque lo que hay acá es un trabajo de magia negra. Y lo que dan, la magia negra funciona a través de invocar entidades. Y en esta casa hay entidades, lo pudimos comprobar, la primera limpieza que hace David en el lugar, en el momento en el que termina la limpieza, la luz de la casa aumenta su intensidad. Una clara señal de que por lo menos esa noche lo que había en el lugar se fue. Pero como, bueno, Luis tendrá mucha experiencia en esto, esto es un caso que va a llevar mucho tiempo, porque quienes han invocado estas entidades están en el seno de su familia. Entonces ese es el problema más grande. Total. Vamos a seguir compartiendo con ustedes los informes especiales, ¿no? Fuimos al lugar del hecho. Hablan de situaciones paranormales, hablan de exorcismo, hablan de situaciones extrañas, hablan de demonios. Segunda parte. Su hija todavía sigue con algunos de estos síntomas. Todavía sigue. O sea que todavía hay que seguir, hay que seguir limpiando, digamos, porque no se ha terminado. Se ve que lleva estos años como que, como si hubiera sido algo en contra de toda la familia, de muchos años. Por ejemplo, mi madre falleció por un trabajo que le hicieron. Fue horrible. Todo comenzó que tocaron en timbre. A todo esto, antes de ese suceso, muchos años atrás, íbamos todos caminando y ella de la nada se tropieza, da todo el vientre en el piso, fue como una explosión. Era inexplicable porque nadie le había, no había un borde, no había nada para que ella se tropezara así, tan bruscamente. Y como cayó. Ahí empezamos a ir a los médicos, ella no podía dormir de ninguna forma, mucho dolor de espalda. Bueno, los médicos no había, como que no encontraba qué es lo que pasaba, porque todo salía bien. Hasta que llegó un médico que son esas eminencias de médico que te ven y te dicen que puede ser. Entonces dijo que podría quedar, mi madre podría durar tres meses porque era cáncer. Le hizo ecografía, la operaron, resulta que la operan y sacan, nos hacen comprar un tupper enorme y el tumor era en forma de bicho. Le dan menos tiempo de vida. Antes de fallecer mi madre, vuelve a la casa, se desangra un poco en la cama, llamamos al hospital, la ambulancia llegó. Antes que llegara la ambulancia, nos tocan timbre, no había nadie, había un cuadro con cachos y una carta diciendo el nombre de mi madre, que duraría un mes. Bueno, y así fue. El día anterior de fallecer mi madre, se hincha como un sapo, porque en la carta decía que la foto de mi madre estaba adentro de un sapo y estaba todo cocida a la boca. Cuando se secara el sapo, mi madre muere. Bueno, los médicos y los enfermeros no podían creer de la forma que estaba mi mamá, hinchada como un sapo, y bueno, y al otro día fallece mi mamá, a las ocho de la mañana. Bueno, Luis, no es el primer caso que escuchás, que sucede. No. Sí, creo que es el primer caso público que se realiza y que habla en primera persona acerca de exorcismo que no habíamos escuchado. Si bien en el mundo religioso se habla, y también se habla que acá en nuestra provincia hay dos curas especialistas en eso, que realizan ese trabajo. Pero esto de escucharlo en primera persona lo cambia todo, ¿no? Totalmente. Sí, se cambia porque generalmente los casos de posesiones demoníacas no se, diríamos, no se ventilan. Son muy cerrados. Generalmente, que ocurren y, bueno, la gente por sí misma no da a conocer el caso de posesión, propiamente dicho. Ahora, acá lo que me llama la atención del caso, si bien lo pongo para nada en duda es la profesionalidad de los colegas acá, de la gente que está en esto, pero hay un punto de que me llama mucho la atención que es justamente que aparentemente, que aparentemente, que pregunto por desconocimiento, no por otra cosa, ¿es solamente la chica la que está mal o es toda la familia? En realidad, la que sufre las mayores consecuencias es la hija de la mujer y ella recibe algo así como un coletazo de lo que la chica puede rechazar, que es muy especial, pero sí, apunta prácticamente lo que considera ella un trabajo espiritual a la hija. A la hija. Es puntualmente con la hija. Claro, si el caso es puntualmente a una persona, en este caso, sí se habla de brujería o de lo que puede ser una pequeña, digo pequeña en el buen sentido de la palabra, un caso de posesión. En este caso, por lo que estoy viendo acá, es un caso de brujería neta que está dirigida a una persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una familia, en una familia, mejor dicho, una persona es víctima de una brujería, se produce esa transferencia general al resto al resto de los integrantes de la familia y generalmente la casa se empieza a enfermar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Según mi opinión. En este caso, lo primero que hay que hacer es limpiar total y absolutamente la casa, pero con un trabajo continuo, seguido, y después dedicarse a la chica. Porque si no, el caso juega. O sea, estas cosas tienen un efecto rebote que en parapsicología nosotros le llamamos el efecto de sinergia, propiamente dicho, porque es como que la energía juega, ¿no? Es como que no, la energía, las entidades, por así decir, los espíritus, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y demostramos recientemente la existencia de los mismos. El tema es que ese tipo de espiritualidad a veces juega. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar, curar la casa. Bien, excelente. Porque después, si vos tratás a la persona solamente, ¿y la casa sigue todavía ambientada? La casa está infectada. Claro, claro. Es como si querés curar a un alcohólico dentro de una bodega. Claro, se entiende así. Por así decirlo. No, no, claro. Y en ese preciso, en ese proceso, preciso proceso, está este caso ahora con la limpieza de la casa. Pero como decía, hay un problema puntual que esto viene desde la familia. Entonces, eso complica todavía mucho más que sea efectivo, excepto que, bueno, la señora y su hija tomen la decisión incluso de apartarse de la familia. Claro, si un caso familiar, los casos familiares... Hay interés económico en el medio. ¿Qué quiere decir el caso de la familia? ¿Que hay alguien de la familia puntualmente en la que hizo la brujería? Exacto. Ella está convencida de que es un integrante de su familia por intereses económicos cuando sucede en una familia que los papás ya no están, los hermanos por propiedades o lo que sea, bueno, a veces lamentablemente se desconocen y este es el caso. Entonces, han habido reiteradas limpiezas y como efectivamente dice Luis, son como pequeños parches que se van poniendo. Porque el problema es que esta maldad, estos trabajos que empiezan con la madre, como ya lo cuentan, en un trabajo muy común que hemos escuchado cientos de veces que es a través de un sapo nuestro que es tan conocido. Claro, o sea, vuelve, siempre vuelve y hay decisiones que tomar en esta familia en realidad. ¿Los trabajos que realizan las familias son más poderosos que gente que no esté dentro del círculo? Depende, depende del trabajo porque una cosa es la brujería, la magia y la hechicería son tres cosas distintas totalmente. Cuando alguien hace un gualicho que es magia. No, la magia es otro nivel. La magia es lo máximo. ¿Qué sería gualicho? No, el gualicho estaría relacionado a la brujería o a la hechicería. Ah, pero entonces si acá ha habido un trabajo de brujería propiamente dicho de un integrante de la familia, así es. Es lo que por lo menos es la segura y cree, está convencida de esto. Bueno, ahí el caso se complica. ¿Por qué? Porque en el área espiritual o psicoespiritual cuando alguno de los integrantes de la familia realiza este tipo de práctica o de trabajo bueno, en fin, etcétera, conlleva a una situación de mayor amplitud, de mayor potencia por así decirlo. ¿Por qué? Porque está interviniendo la sangre. No la sangre propiamente dicha desde el punto de vista biológico, orgánico, sino la sangre desde el punto de vista espiritual. Que en la parte espiritual o psicoespiritual se llama ectoplasma o citoplasma. Entonces, ahí es donde empieza uno a encontrarse con un problema mayor. ¿Por qué? Porque la persona no puede salir. Es muy, muy, muy difícil que la persona pueda salir. De hecho, la facilidad con la que lo que uno puede hacer desde cualquier lugar para ayudar y pueda desarmar, si se quiere, la brujería, con la facilidad que esa persona que está dentro de la familia puede volver a rehacerlo. porque tiene acceso porque tiene acceso a la casa, tiene acceso a puntos de encuentro en común para fechas especiales. Entonces, imaginate que hay un trabajo de muchas personas que quieren ayudar, pero esta persona tiene todo el tiempo la posibilidad de volver e insistir con esa brujería. La persona está a la cual estamos haciendo referencia, la familia. Familiar. Familiar directo de la mujer. Ahí está. Pero, ¿él practica? pertenece a lo que creen es una secta. Ah, bueno. Que yo en un momento dije, prefiero no nombrarla porque es un grupo de personas que es conocida aquí en Mendoza. Ellos no se reconocen como secta, pero actúan como secta. Ah. Y en realidad lo hago por una cuestión de respetar el medio en el que estamos y a mucha gente que quizás participa de esta secta, pero, bueno, yo estoy convencido de que actúan como secta y esta persona es incluso uno de los líderes de este grupo. Se complica bastante. Bastante. Bastante la solución. No digo que no se pueda ayudar. No, no, obvio. Obvio, pero se complica mucho. Si hay una secta atrás, una vez hicimos un programa de secta. No nombremos mejor. No nos fue muy bien. No nos fue muy bien. Yo les soy sincero, yo esto se lo decía el día que que hicimos la grabación acá. Yo estoy convencido de que en cualquier momento voy a hacer algo con respecto a ese tema, un informe, por los medios que gozan de ciertas libertades, pero elegí no mencionarlas hoy. No, no, obvio. No mencionarlos hoy. que las hay y las hay. O sea, hay lugares donde se realizan brujerías, hay sectas. Eso lo sabemos todos, digamos, en algún punto. David, ¿con qué te encontraste? Como decía Luis, me voy, me baso a lo que dice Luis, que la casa está muy infectada, muy cargada, por más que la limpie, hoy día, mañana, tenés que volver a limpiar y así sucesivamente. Y lamentablemente eso perjudica a toda la familia, ¿no? Eso perjudica muchísimo. Por eso yo tanto insistía en ellos que salieran, trataran de salir, no estar mucho tiempo en esa casa. Porque la casa, si bien entramos, cuando entramos a la casa estaba muy oscura, viste que tenían las luces apagadas, estaba muy oscura. Y eso que es una casa moderna. Y no, la casa está muy, muy infectada, muy cargada. Por eso yo hacía hincapié en esto, ¿no? Que la primer limpieza que hace David termina de hacerle y las luces se potenciaron. Iluminaron, fue algo muy extraño y lo tenemos hasta registrado en videos y nosotros nos quedamos... Los dueños de casa se asombraron porque dijeron hay luz. Se dieron cuenta ellos que había más luz en la casa. Para ponerlos más o menos en tiempo y forma es cuando hay baja tensión en una casa y de repente vuelve la tensión. Fue increíble lo que sucedió. y se percibe, se percibe muy, muy pesada. Pero después volvió a los críos. Claro, cuando fuimos, pasamos, volvió otra vez a la juanidad. ¿Tiene algo que ver, digamos, el color, el luz de todo esto? Digo que el piso se arroja, que las cortinas se arroja, eso lo detectamos mientras estábamos mirando el informe. En parte sí. A mí me pareció extraño, ¿no? En parte sí y en parte no. Yo siempre aconsejo... Un piso rojo me pareció. Aparte, pero yo siempre aconsejo más allá que uno lo hace, depende, no sé, desconozco la casa, digo por la cuestión del calor o del verano, el sol, bueno, en fin, etcétera, pero es muy bueno que haya cortinas claras. Ah, bueno. O sea, que la luz natural siempre esté presente. Ahora, el caso, como bien lo comenta acá él, el tema de que la luz o Gastón estaban contando que apareció la luz y que después, por eso dije, vuelve a aparecer la oscuridad, o sea, yo voy a ser muy drástico en esto porque me ha tocado pasar por algunos casos parecidos. Yo hasta aconsejo a veces vender la casa. Vender, sí, es cierto, siempre lo has dicho eso. Sí, sí, ¿por qué? Porque, a ver, a veces uno con todo lo que sabe o la práctica o el conocimiento de ellos, inclusive, a no poner en duda, por supuesto, pero a veces no se puede. A veces realmente que es lo que le cuesta entender a la gente. A mí me ha pasado ir a lugares o atender familia y decirle, mire, esto no tiene cura. Claro. ¿Que te acuerdas que una vez lo hicimos con una casa en la acera? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, hay momentos donde vos te encontrás con lugares que no tienen salvación. Acá se agrava todo con el familiar que pertenece a una secta, que es lo que está comentando Gastón. Entonces la cosa se complica mucho más. Es muy complejo el tema. Es la recomendación. Lo primero que hicimos nosotros fue proponerle a ella que dejara esta casa y está imposibilitada económicamente y la casa está trabada en una sucesión para que se entienda un poco más cuál es el foco de todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, las cortinas rojas que salen ahí en la otra pantalla. El rojo es malísimo. Claro. El rojo es malo para ese tipo de situaciones. Claro, como ves, la casa, ahí estamos viendo la imagen, la casa está oscura. Está oscura, claro. Está oscura. Está oscura. No entra luz de afuera, no entra aire, no entra nada. Tiene que estar la luz. Por eso yo le decía, le repetía que salieran, salieran de la casa. Y vos sabés, lo chequeamos con el equipo de producción antes de que salga el aire, obviamente, todo el material y realmente nos sorprendió eso. La oscuridad. Vamos a ver la tercera parte de este informe especial nunca antes visto, ¿no? En la televisión abierta. Mirá. Soy muy creyente, rezo siempre, rezo por ella, rezo por la casa para que haya tranquilidad y salir de todo esto pronto porque no se puede vivir. No se puede vivir. Es como un infierno esto. Es como que no puede hacer vida normal. Es como que todos los días te levantás mal porque se siente esa pesadez. Es como una vibra o una energía horrible que se siente. cosas que andan, que se mueven, que te afecta al cuerpo como si tuviera, te levantás como si estuviera enfermo. Dolores musculares en la nuca, dolores en la nuca, dolores en la cabeza, dolores por dentro, por fuera, en los pies. No te deja en paz. No solamente a mi hija, a mí. En la casa se siente horrible. Fui a todos lados. Fui a todos lados donde sea espiritual, iglesia, soy católica. Fui a todos lados de eso. No tuve respuesta, no tuve solución, no me ayudaron. Y ahora, ¿qué es lo que usted sintió cuando, o lo primero que se le pasó por la cabeza cuando le dijeron que había algo que estaba detrás de su hija? Susto, miedo. No, no era como que por ella doy la vida, cualquier cosa. No debe ser fácil. No, no es fácil. No es fácil. No es fácil porque ve a tu hija decaer, que no puede hacer su futuro, que no puede hacer lo que todo el mundo hace, seguir su carrera, seguir la vida normal, tener sueños, salir normal, salir con amigas, salir, no, no he podido tener vida normal. y soy capaz de cualquier cosa por ella, lo que sea, donde sea que tenga que insistir, buscar, y buscar la ayuda. Esto es lo peor, no se lo hace a nadie, ni a un enemigo siquiera, porque no se puede vivir, no se puede vivir así. ¿Y ahora usted la ve mejor a ella después de la ayuda que ha recibido? Va mejorando de a poco, se va solucionando de a poco, falta todavía, falta, pero, un 30% que va, o sea, quiere decir que va, es mucho también, quiere decir que puede haber mejorías, y una mejoría total, estoy segura. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por contar. Gracias. Qué difícil, qué difícil, qué desesperante, ¿no? No saber qué te pasa a tu hija, y vas, querés encontrar soluciones y no tenés respuestas de nadie, ¿no? Debe ser muy difícil y obviamente sentimos mucho lo que le pasa a esta mujer, porque llega un momento, chicos, donde debe ser desesperante, o sea, desesperante es, ¿qué le está pasando? Y no hay respuesta, o sea, nadie te dice nada de lo que le pasa. Y al margen de lo que uno puede decir, las respuestas después van cambiando. Claro. Claro, se van modificando. Como dije recién, uno puede ir poniendo parches, ¿no? Es como encontrarse con una tubería llena de agujeros e ir poniendo parches, siempre va a volver a haber alguna fuga de agua, en este caso es lo mismo. Es lo mismo. Tiene Luis, no sé si le pedimos nosotros en un ejercicio que ella hiciera un, le pedimos que entrara en un momento de relax y que todo lo que ella veía y lo que escuchaba, porque en un momento ella cuenta que escucha voces, vos me decís, si querés que vamos con esto. Sí, manejá, manejá tranquilo. Mostrá cuál, a la cuatro, mira, mostrá la... Claro. Le pedimos a ella que relajada hiciera un dibujo de qué es lo que ella veía y qué escuchaba o qué le decían las voces, ¿no? Qué ella escuchaba en modo de susurro y me parecía muy importante traer hoy ese dibujo para que lo vea Luis y nos pueda dar una evolución sobre lo que ha escrito y lo que ha dibujado, ¿no? Sí, acá hay dos interpretaciones, Clara, porque, bueno, son dos dibujos, obviamente. El primer dibujo que está acá, este que está acá, está indicando o indica la posibilidad de una entidad espiritual que obviamente es la que le ataca a la chica, a la hija de la señora y está, esto está, esto hay que sacarlo de alguna forma. Acá no haría falta a simple vista, obviamente, por lo que se está viendo y por lo que está contando Gastón, no se puede hablar de una posesión, ¿no? Demoníaca, no llega a eso. ¿Por qué? Porque se tendría que presentar ciertos tipos de pasos previos para establecerla o calificarla como un caso de posesión por sí misma. En el segundo dibujo que está acá, acá está mostrando el síntoma del caso. Como ustedes ven, ella ha dibujado la cabeza separada del cuerpo. ¿El cuerpo, Clara? ¿Por qué es esto? Porque justamente lo que está indicando la mente, lo que le está indicando al punto de vista inconsciente, total y absolutamente inconsciente, según me comentó Gastón, ella estaba relajada y con los ojos cerrados. Bien, ¿por qué lo dibuja así? Porque justamente se está separando el cuerpo mental, no la cabeza, sino el cuerpo mental del cuerpo físico o espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con el correr del tiempo, si ella no recibe o va recibiendo la ayuda, en este caso que están haciendo acá esta linda gente, va a terminar enfermándose. en los hospitales neuropsiquiátricos, en los que hicieron acá en la provincia, que a veces te encontrás con personas que están enfermas psiquiátricamente, con enfermedades psiquiátricas, pero el origen es esto. Es esto. Gente que no ha podido salir, gente que no se ha podido curar, o sea, es terrible el tema, es muy, muy grave el tema. La interpretación del dibujo, ella está indicando de que hay algo dentro de ella, o que se mete dentro de ella, y la separación del cuerpo con la mente o la cabeza está indicando justamente eso. O sea, como diagnóstico grave, por así decirlo, ojalá que pueda salir, obviamente, pobrecita, ella y toda su familia, porque si no se va a terminar enfermando mentalmente la chica. Puede haber otra cosa más, porque cuando se hacen estos tipos de dibujos también está pidiendo un auxilio. Y el auxilio puede ser relacionado a algo que haya pasado o que esté pasando a nivel familiar. Eso lo dejo así en un punto suspensivo. Yo no quisiera alterar el orden de lo que tengan, pero Luis dice tener alguien adentro, que manifiesta. Eso en un momento dice, yo siento que tengo algo dentro. En el momento en el que dice este aparato, que es un medidor de campo magnético, que ahora se activa por los micrófonos y todo. ¿Quieres mostrarle la de aceite? Este medidor, en el momento en el que ella dice yo siento que tengo algo adentro, se activa y empieza a captar un campo magnético que no era propio del lugar, porque habíamos pedido que desenchufaran todos los aparatos electrónicos y no había manera de que la luz se activara, que es la función que cumple este equipo. Bueno, hablando un poco de la joven y de lo que ella da testimonio, ella se anima a hablar con AUS, vamos a escucharla. Perfecto. ¿Qué es lo que vos sentís cuando te empiezas a dar miedo y escuchas cosas? Bueno, siento que me observan en la noche, no me dejan dormir, me hacen sentir que me mareo, me siento muy agotada cuando me levanto, no puedo hacer las cosas en la casa, parece que no hubiera dormido nunca y cuando me despiertan me hacen tener pesadillas. ¿Y qué haces cuando eso te pasa? Y trato de dormir o me doy vuelta o me pongo agua bendita para que se me alivie y se aleje más la entidad que me está molestando en las noches. Si me levanto a la noche e ir al baño me da mucho miedo, siento como que hay un montón de sombras en la casa, me da mucho miedo. Trato de ir de dormir y y relajarme. Siempre tuve la esperanza de que esto terminara pero cuando me ayudan siempre siempre quedan cosas y sigue pasando lo mismo y cuando me ayudan o hay una limpieza se alivia pero después vuelve otra vez y yo al final no me trato de curar, de sanar y no me dejan de molestar en las noches y me sigue pasando lo mismo. Siento energías que no son mías, siento que no puedo hacer mis cosas o estudiar o vivir la vida normal. Me siento como que parte de mí me controlan, me manejan. ¿Sentís voces también? Sí, en las noches pero no recuerdo lo que me dicen pero me asustan y me hacen despertar con una voz fuerte o a veces escucho como si hablara mucha gente en mi mente o como que me quieren decir algo. ¿Y tenés pesadillas? Sí, estoy despierta y siento que me observan y cuando duermo tengo pesadillas, sueño con demonios o con el mal, con el malo sueño. Muchas cosas curan como que veo un cuerpo, una carne muerta y que yo tengo que comer eso y tienen la forma del malo, cosas así, muy feas. Y me despertan a las tres siempre o a las cuatro y no puedo dormir todas las noches, recién en la mañana puedo dormir en el día porque en la noche no me dejan. Gracias. Último informe y voy directamente a Luis. Todo lo que ella declara, todo lo que ella dice te da, o sea, vas por el camino más de lo que tiene que ver con la brujería. Sí. Sí, de todas formas me llamó la atención algo que que ella expresa o dice que cuando representa a ese cuerpo, a esa carne y lo que manifiesta con las manos ella está enfermándose mal. Esa chica se está enfermando muy, muy, muy mal. y habla en plural me observan me miran me hablan ella habla del punto de vista exógeno o sea, para afuera de plural pero interno hay una sola a mi criterio. Nos gustaría de hecho Luis si quiere participar de una próxima visita a esta casa podríamos con todo gusto me gustaría y por eso yo agradezco a Juan que esté Luis hoy acá porque para nosotros es una palabra muy valiosa en este caso que estamos recibiendo ayudas de muchas personas porque como verán y esto no tiene que ver con la iglesia en general pero ella dice la iglesia no me ayudó recurría a mucha gente que no me ayudó y es bueno encontrarse con personas como Luis no voy a hablar de nosotros y otras personas que también se han puesto a disposición de esta mamá y esta nena que lo pudiste ver quebrada con la voz quebrada pidiendo que su hija pueda tener una vida normal Sí, Gastón es muy difícil poder dar respuesta o sea, yo vuelvo a repetir esto porque me parece que es lo que más me desespero al ver la nota una madre llorando diciendo yo no sé más que hacer quiero que mi hija tenga una vida normal y no la tiene o sea, apunta a eso y eso es lo que por ahí te da como ser humano y tener empatía con el relato de la otra persona que es que cualquier padre quiere que su hijo haga una vida normal y esto fue y esto es por causa de sobrenatural lo que le pasa y todavía no hay respuestas o sea, eso es lo más desesperante que debe tener un padre te desespera te desespera te desespera ver un hijo o un ser querido que es víctima de estas cosas y que recurría acá allá, allá, allá y no lo podés sacar es desesperante yo he visto casos emblemáticos que también los tengo registrados y decís no puede ser no puede ser que se llegue a este punto y bueno te encontrás justamente con casos así que bueno le llaman que prometo lo que estoy a su entera disposición para ayudar a esta gente así que bueno hay que tratar de ayudarlo pero hay que ir a ver bien la casa ver todo bien observarla bien para observarla bien para ver cómo se puede pero hay algo más hay otra cosa más de hecho en serio insisto con que Luis nos acompañe un día porque cuando llegue a la casa va a descubrir que es ese más que hay por eso me gustaría que nos acompañe con todo gusto con todo gusto me comprometo vamos a un respiro con todo esto vamos al corte la verdad es que hay mucho más después del corte pero son cosas que suceden y hay que hablarlas hay que visibilizarlas por muchos años se ocultó que existían exorcismos por muchos años se ocultó que existían hechos sobrenaturales ¿no? en las personas en los lugares y hoy te lo estamos mostrando acá en No Culpes mucho más después del corte ya venimos bueno no paramos de hablar ¿no? en el corte y sacar muchas deducciones acerca de este hecho pero bueno obviamente se lo vamos a dejar a los especialistas y está bueno que lo vean que vean absolutamente todo cada rincón da mucha pena cuando la gente que te hace mal está dentro de tu familia ¿no? da muchísima pena eso porque obviamente las cosas materiales van y vienen en la vida hoy podés tener mañana no podés tener pero esto de conseguir a como sea ¿no? un pedazo de terreno un pedazo de casa un pedazo que el día de mañana chicos pasa algo y se lleva todo ¿entendés? hay cosas que no se entienden pero hay cosas que suceden en lo personal conozco conozco un caso conozco una familia que también es muy parecido a lo que le pasó esto lo viví mucho tiempo una amiga mía también vivió eso entonces lo viví ¿no? esta cosa de que la familia le hace algo y después recae en el más débil de la casa generalmente son menores y no hay explicación y vienen curas de todo tipo de lugares y no hay explicación no saben qué decir y lo peor es que no se va o sea lo que vos decís hasta que no sale de la casa no se va entonces esta persona a medida que fue creciendo tenía distintos episodios y lo sigue teniendo y digo y no es que me lo contaron lo viví con esta persona que era mi amiga ¿no? bueno nada es quería compartirlo porque también una cosa es por ahí verlo en la tele y como lo está viendo mucha gente y otra cosa es vivirlo ¿no? y yo lo viví sé lo que sufre una familia cuando le hacen algo tan mal porque recae en un menor y cuando el menor llora cuando el menor le pasa un montón de cosas cuando el menor ve sombras ve algo que no tiene explicación es muy difícil de contener a esa persona ¿no? y sobre todo eso que no se va no se va no, no cuesta cuesta mucho y es muy doloroso inclusive cuando ya entras a trabajar diríamos entras en el ambiente ¿no? del caso y te da una desesperación yo he pasado noches sin dormir pensando en ese caso que realmente vos ves a una persona que se está muriendo o se está volviendo loca o la persona que realmente vos ves que su vida es un infierno literal como lo explica la madre y como lo explica la chica ¿no? por eso creo que es tan importante este espacio es tan importante porque yo sé que del otro lado de la pantalla hay personas a las que les está pasando esto quizás no a este nivel pero que están viendo en este momento que comenzaron a entrar en ese camino oscuro y peligroso pidan ayuda no tengan vergüenza porque todos los días comprobamos que esto existe que es real que existe que es real les quiero agradecer muchísimas gracias por estar esta noche acá compartiendo obviamente sus trabajos porque esto es un trabajo que realiza Alerta Roja quien también nos llamó nos llamó al equipo de producción de No Culpes les quiero agradecer también por eso así nosotros también podemos visibilizar lo que sucede en ciertas casas en ciertos lugares vuelvo a repetir esto no se habla de esto la gente tiende a ocultar muchas cosas ocultamos como sociedad ¿no? para que no como vamos a hablar de esto como bueno hay que hablar porque acá lo estamos viviendo sucede sucede muchísimas gracias a los cuatro invitados de esta noche impecable trabajo un beso también a Tamara Segovia a la cámara a Agustina Castillo periodista a Juan Pablo Funes productor que estuvieron detrás de todo eso así que también un beso gigante a parte del equipo gracias por acompañarnos mañana domingo atención mañana domingo porque mañana el término de Gran Hermano vamos a hablar también no se habló esto en televisión y fuimos al lugar del hecho de gitanos una cultura que si bien hace mucho tiempo está en nuestro país en nuestra provincia bueno nos metimos en el corazón ¿no? en el centro de todo mañana informe especial imperdible y testimonio en primera persona ¿cómo viven? ¿cuáles son sus tradiciones? no se lo pierdan mañana al término de Gran Hermano te queremos que descanses chau